¿Eres docente de la Universidad del Atlántico o quieres ser uno de ellos? La Vicerrectoría de Docencia a través del Banco de Ojas Evida presenta un mecanismo en su página web para las personas interesadas en pertenecer a nuestra institución. Solo tienes que ingresar a la sesión Docencia de la página web, luego al micrositio del Banco de Ojas Evida, allí registra tus datos personales, ingresa y carga la información solicitada. Pueden acceder al Banco de Ojas Evida los aspirantes a nuevo ingreso que cumplan con los requisitos establecidos y los docentes inscritos y admitidos que consideren necesario actualizar su información. Los requisitos generales para ser admitido en el Banco de Ojas Evida son tener título universitario de pregrado y posgrado reconocido en Colombia, tener matrícula profesional vigente para cada profesión u oficio, tener experiencia profesional investigativa o de docencia de nivel universitaria de al menos dos años continuos o intermitentes a partir de la obtención de su título profesional y que ésta sea afín al área de desempeñarse como docente. Te invitamos a ser parte del Banco de Ojas Evida de la Universidad del Atlántico.